Bueno, rápidamente vamos a la Major League Baseball, en donde el día de ayer hubo partidos, partidos muy interesantes de lo que es el Wild Card. Hay que recordar que el día lunes, los metropó... digo, no sé, pobrecito de la gente, creo que eran los diamantes de Arizona los que estaban esperando que uno de los dos perdiera. Y estos tenían que ganar uno cada uno y avanzaban los dos. Pues eso es lo que iba a pasar, ¿no? O sea, el que ganara el primero ya estaba ahí, ya se acabó, no pasa nada, así pierdo el otro. Entonces eso es precisamente lo que pasó, ganaron uno uno y uno y avanzaron los metropolitanos y los bravos de Atlanta. Pero ojo, vámonos rápidamente con los resultados del Wild Card. El día de ayer el equipo de los Tigres ganó tres por uno, mientras que los Orioles perdieron en casa uno por cero ante los Reales. El equipo de Tigres ganó tres por uno a los Astros. Los Orioles perdieron ante los Reales uno por cero. Los cerveceros cayeron en casa ocho por cuatro ante los metropolitanos. Y el equipo de los Padres de San Diego termina venciendo cuatro por cero al equipo de los Bravos de Atlanta. Ya el día de hoy en la mañana, los Astros fueron eliminados. Terminaron siendo eliminados cinco carreras por dos por el equipo de los Tigres de Detroit. Y el equipo de los Reales de Kansas City, por ahí de las dos de la tarde que inició el partido, termina eliminando al equipo de los Orioles de Baltimore dos carreras por uno. Lo acaba de eliminar, hace poquito terminó el partido y se acabó, ¿no? La temporada para el equipo de los Orioles de Baltimore. Los cerveceros de Milwaukee van perdiendo en contra de los metropolitanos tres por uno en estos momentos. Estamos en la parte alta de la cuarta entrada, están empezando la parte alta de la cuarta entrada. Y me parece que si los metropolitanos siguen, van a ganar el partido. Y con esto se acabaría también la serie. Y el equipo de los Padres también, el día de hoy, más al ratito, están unos minutitos más. Ya está por empezar el partido en contra del equipo de los Bravos de Atlanta. Así que, vaya, se pueden terminar las cuatro series el día de hoy. Yo creo que se acaban al menos tres. Le voy a dar el beneficio de la duda a Atlanta. Y creo que Atlanta va a sacar un partido y forzar el tercero. Pero, pero en realidad, se podría acabar completamente todo el día de hoy, ¿eh? Lástima para el buen Adolfo Palomar, es que le va al equipo de los Bravos de Atlanta. Ponchito Venegas también le va a los Bravos de Atlanta. Así que, parece... Es que Ponchito no sabe tanto de eso, por eso le va equipo. Pobre, pobre Ponchito, pero bueno, así que ahí está. Vamos pues con esto y ya para... ¿Tú también le vas a los Bravos? No, pobre, por eso eres así e infeliz, déjame te digo, Julio. Por eso eres así e infeliz, eres nuestro camarógrafo, pobrecito. Por eso siempre está llorando. Siempre por eso está llorando el pobrecito. De que le va al Pachuca y luego... Bueno, al Pachuca con el Pachuca... Le va mejor que a los Pumas. Le va mejor que a los Pumas, eso sí te digo, a Pachuca. Pero bueno, el Toro Valenzuela no está muerto. El Toro Valenzuela no ha fallecido. El Toro Valenzuela sí, aquí con nosotros está grave de salud. Es una situación incómoda porque es una de las grandes leyendas del deporte en México. Y está joven. Tiene 62 años. Tiene dos años, tiene problemas renales. Ese es el gran problema con el Toro Valenzuela, tiene sus problemas renales. El Toro Valenzuela en 1981 ganó la Serie Mundial con el equipo de los Doyers y se volvió la Fernandomanía, la gran estrella. Me tocó ver toda la Fernandomanía, le estaba contando acá a nuestro productor. Yo era mega fan de la liga cuando era chiquita, en los ochentas, cuando Valenzuela era chiquitita. Chiquitita o más. No me acuerdo. Tengo recuerdos en blanco y negro. Blanco y negro. ¿Qué sería? Como por ahí en los 85. 85 hasta 90 y tantos. Sí, sí, sí. Cuando Fernando todavía llega en la otra Serie Mundial también, ¿no? Que gana con el Hedgeiser y demás. Pero el punto es que el Toro tuvo algo muy importante, Valenzuela. Nunca un deportista extranjero ha sido la sensación tan grande como lo fue el Toro. La Fernandomanía ocupaba... Yo creo que hasta ahora que ha estado Cali, ¿no? Todavía hace... Fíjate, yo recuerdo esto. Fíjate, todavía lo recuerdo como si hubiera sido ayer. Pero esto lo hicieron cuando íbamos a empezar el nuevo siglo. No en el 2000, no. Cuando iba a empezar el 2000. Ya es que el siglo empezó en el 2001. Es lo que dice. Pero bueno, en el 99, cuando se iba a acabar el año, empezaron a salir las listas de los mejores estos, los mejores los otros. Todo lo mejor del siglo, ¿no? Y salió la lista de los deportistas extranjeros que más han influenciado el deporte norteamericano. Y Fernando Valenzuela es el número uno. ¡Wow! Y ojo, no hay otro más. O sea, ahorita, ¿quién? ¿Luca? Es que ahorita sí. Yo... Otani va a ser. Otani va a ser. Pero no, pero ojo. No tiene el poder de convocatoria que tenía Valenzuela. Lo de Valenzuela. El carisma que tenía. Era otra cosa, la fernandomanía era... Otani va a cambiar el juego. Era la de ocho en todos los periódicos, cuando los periódicos eran una cosa buena. Era la de ocho en todos los periódicos. Era Valenzuela, tanto en México como en Estados Unidos. La gente que... Y cuando era el auge también de la liga de Estados Unidos, ya ves que tuvo un declive muy importante. Pero fue cuando la gente veía béisbol. Bueno, todavía lo ve, pero en ese tiempo el béisbol reinaba. Y Valenzuela era la figura, como tú lo mencionas, y sobre todo el carisma que tenía con la gente. Y ganarse el corazón de la gente de los Dodgers. Que llevó... Fue como que darle ese beneficio latino que estaba en Estados Unidos, como ese poder. Y yo creo que fue en un momento circunstancial de la historia que él fuera un gran deportista, que fuera un gran pitcher. Y que los mexicanos estuviesen sufriendo mucho ya como migrantes en Estados Unidos y les dio una identidad. Y aparte tenía mucho carisma. Cerraba los juegos con una frialdad que decías, este hombre de dónde viene. Y cerraba los juegos porque los iniciaba él. Sí, o sea, iniciaba y cerraba. Era una cosa que ahora ya no se podría ver un pitcher de esa manera. Porque las reglas ya no hay forma que pudiera. Ya terminen todos los tiempos, todas las jugadas. No sé cuántos juegos perfectos tuvo. Una cosa impresionante. Sí, terminados. Valenzuela inclusive pega cuadrangular en algunos momentos. Es que no me acuerdo de dos o tres cuadrangulares en su carrera, Fernando Valenzuela. Y además, te digo, se vestía muy a lo mexicano. O sea, nunca negó sus raíces y eso les daba una gran identidad. Ahora, esto es algo personal. Y yo creo que tú estarás de acuerdo conmigo, prima. A veces, por sacar la noticia, por ganar likes, porque nos vean, por lo que sea, comentarios, tener interacción, lo que sea, vamos a presentar imágenes que me parece no deberían de salir. Y por ahí estaban saliendo algunas imágenes del toro enfermo y lo ponían. Sí, y luego mucha gente lucrando con él y diciendo que había muerto. Creo que por ahí, ahorita te digo lo que dijeron los doyers acerca de esto. De las malas noticias, de las noticias fake, ¿no? Ya informaron sobre la salud del equipo de los doyers. Pero lo que voy es de que el toro, Julio César Chávez, el mismo Hugo Sánchez, me parece que son figuras que tenemos que cuidar nosotros también un poco más. Nosotros como prensa, nosotros los que hablamos de ellos, informamos de ellos. Pues por su legado, claro. Tenemos que cuidar un poco más ese legado. Ojo, lo que hizo Chávez, si te cae mal Hugo Sánchez que porque el ego y lo que sea. Pero lo que hizo es el... Pero Hugo Sánchez fue el Cristiano Ronaldo de esa época. O sea, no, no, increíble. Y ojo, la gente no lo cree, la gente cree que se exagera. Hugo Sánchez, una temporada donde metió creo 38 o 39 goles, y los 38 o 39 goles fueron de un solo toque. Sí. Él llegaba y remataba y se acababa la jugada. Nada de que la agarraba, se quitaba uno, llegaba... Y aparte, él luchaba contra el racismo, porque en ese tiempo ni siquiera su equipo lo quería, entonces no le daban el balón, eran unas cosas que... Pero mi punto es que tenemos que dejar esas imágenes atrás, esas imágenes donde están encamados, donde están en su peor momento de vida, y estamos nosotros ahí viendo. Como lo que pasó con Márquez, ¿no? Que Márquez también ha sido una gran figura y que también estuvo desprestigiado un poco en México en la temporada, por lo que pasaron. Digo, ahí yo... Yo sí dudo que haya pasado tal cual como pasó, pero sí hizo una gran nota amarillosa. Yo creo que sí, bueno, eso sí, porque no se tenían las pruebas como para decir, hizo esto. Exacto. Eso sí, estoy de acuerdo. Y Márquez es una figura que también habría que... Sí, estoy de acuerdo, pero si lo hubiera hecho, ahí sí con todo, ¿eh? Ahí sí hay que decirle, ¿sabes qué? Hizo mal y ni modo. Pero aquí ya estamos hablando de la última parte de su vida. Sí, su legado. No es un escándalo, no estamos hablando de que lo están acusando de algo, estamos hablando de que se está muriendo el toro Valencia. Como lo que pasó con el Mantequilla Nápoles, ¿te acuerdas? Sí. También hubo muchas veces al final de su cara que fue también un boxeador extraordinario, que vivió gran parte de su legado aquí en Ciudad Juárez y al final sí no hubo tanto... El Mantequilla Nápoles tiene una historia en París, en donde llega él a París, hablando de grandes ciudades mexicanas. Digo, él es cubano, pero él se consideraba mexicano. Y se considera juarense. Cuarense, orgullosamente juarense. Él era orgullosamente juarense. Ahorita digo lo que dijeron los doyers acerca de esto, pero rápidamente la historia de este Mantequilla. Esta me la contó él, él me la contó en una entrevista que le hice hace como 20 años, de hecho, un poquito menos, sí, unos 20 y 18 años de esa entrevista. Pero me decía, él me contaba que estaban en París y él llegó con su séquito de gente, ¿no? Que él llegó vestido con pieles y su abrigo de piel y llegó vestido como todo un príncipe. Tan así que cuando llegó al hotel en París, la gente lo vio y que empezaron a murmurar, un príncipe africano ha llegado a París, un príncipe africano ha llegado a París, decían, porque entró él con la elegancia de un campeón mundial de aquella época. Digo, el Canelo es el mayor ganador, pero anda en pijamas. Sí, sí. Digo, Luis, mi toma, que vale más que toda mi casa. Que vale más que todo lo que no va a haber en 10 generaciones nuestras. Pero andaba en pijamas, ¿no? El Mantequilla llegaba con esa elegancia que había. Y decían, un príncipe africano ha llegado, decían, un príncipe africano. Pero bueno, lo del Toro Valenzuela rápidamente. La novena Angelina informó que el mexicano se alejará de la transmisión de la radio del equipo por lo que resta de la temporada, esto con el fin de enfocarse en su salud. De acuerdo con el comunicado, el Toro hará todo lo posible para reincorporarse para la temporada 20-25 de las Grandes Ligas. Los Dodgers aseguraron que la familia nacida en la Bojoa está consciente y agradece que el cariño y el apoyo que le han brindado los aficionados, pero piden privacidad por la situación que están atravesando. El Toro Valenzuela fue hospitalizado el pasado lunes y pues bueno, ahí está, es lo que sucede. Y hablando de sobreguardar el legado, los equipos de Estados Unidos lo hacen muy bien. Cuando unos grandes jugadores terminan su legado, los invitan de comentaristas. Sí, porque él ha estado como comentarista en la transmisión en español. No, quién más podría estar con los Dodgers en español haciendo eso. Sí, sí, pero ellos lo hacen muy bien en todos los deportes. Ya ves que Tom Brady creo que también lleva a estar en la NFL. A Pete Rose me lo hicieron feo y a Pete Rose me lo sacaron del salón de la fama.